Nos colamos en el Vigén de Cines de la nueva producción del cantante Omar Ruiz, un joven intérprete de Regional Mexicano, quien se caracteriza por sus corridos dedicados a la marihuana. Y es que Omar también se ha hecho conocido por fumar marihuana en sus conciertos. Pues yo pienso que ayuda para la gente que le gusta ese rollo, pues le gusta también que yo cante esas canciones y que yo ande metido también en ese rollo, pero pues hay gente que no le gusta, pero no precisamente la perdí, simplemente respetan que yo lo haga y no pierdo ni gano, yo pienso, me apoyan por la música. Y precisamente ahora que llega el famoso festival de Coachella, el cantante regional marihuana, como algunos ya le denominan, se presentará en un concierto paralelo aprovechando la celebración del Día Internacional de la Marihuana y hasta le puso al evento el nombre de Coachella, en homenaje a la famosa planta. Pues es un nuevo evento del 20 de abril, que aquí es el 4.20, ¿no? La raza lo festeja como el Día de la Cush. Día de la Cush, entonces, por eso le pusimos al evento Coachella, que va a ser ese día jueves 20 de abril para que toda la raza de por allá le caigan, a cotorrer con su compu Mar Ruiz, no se les olvide la Cush y pues ahí vamos a estar, vamos a estar a cotorrer con la raza. Pero muy pronto y por primera vez Omar se presentará en México, un país donde la marihuana no ha sido legalizada y que últimamente ha vivido demasiados episodios de violencia. Esa canción, como la flor.